... ...es muy grave porque de lo que se trata es de allanar el camino... ...para una nueva subversión del orden constitucional... ...que servirá para tratar de liquidar la nación, ¿no?... ...uno de los diques de contención, un murito, ¿no?... ...una chinita en el camino del separatismo... ...era este delito de sedición, ahora con su eliminación... ...pues lo tendrá muchísimo más fácil el secesionismo... ...y sobre las argumentaciones que utiliza Pedro Sánchez... ...a que le han fabricado sus comités de asesores... ...no hay por dónde cogerla, lo de la homologación... ...con el resto de los europeos, en primer lugar... ...porque cada nación tiene su problemática... ...y la nación española tiene una problemática gravísima... ...con el secesionismo, que acaba de demostrar en 2017... ...que está dispuesto a tomar las calles... ...y de forma violenta, tratar de imponer su secesión... ...y en segundo lugar, porque uno no puede fijarse... ...si pretendiese homologarse con el resto de países europeos... ...pues uno no puede fijarse en unas cosas sí y en otras, ¿no?... ...por ejemplo, que nos queremos homologar con países vecinos... ...porque no nos homologamos con Portugal... ...donde no es que estén prohibidos los partidos separatistas... ...que por supuesto, es que está prohibido cualquier partido... ...que diga que sólo quiere representar a una región... ...aunque no tenga un afán separatista, está prohibido en Portugal... ...porque no nos homologamos con otros países en Europa... ...donde los partidos comunistas están prohibidos por la ley, ¿no?... ...de acuerdo también con esas resoluciones... ...de las instituciones europeas que han declarado... ...que el comunismo también es un régimen execrable... ...si esto fuese así, pues no tendríamos este gobierno... ...de socialistas y comunistas para mayor gloria del separatismo... ...por lo cual, lo de la homologación con los países europeos... ...no hay dónde cogerlo y es muy evidente... ...que esta eliminación del delito de sedición... ...es solamente, pues, un pacto con el secesionismo... ...para allanar el camino hacia la secesión de Cataluña.